¿Qué es el uso recreativo de marihuana, cocaína y metanfetaminas? La investigación conocida sobre el sistema cardiovascular, como la cocaína y la metanfetamina, plantea la hipótesis de que las arritmias cardíacas son provocadas por la inhalación de partículas. Los investigadores observaron a más de 23 millones de residentes de California que necesitaron atención médica entre los años 2005 y 2015. Alrededor de 132.000 personas dijeron que usaban cannabis, 98.000 informaron que usaban metanfetaminas, 49.000 cocaína y 10.000 personas dijeron que usaban metanfitamina u opioides. Durante el estudio de 10 años, alrededor de un millón de personas desarrollaron fibrilación auricular. La metanfetamina causa un riesgo del 86% de la afección, seguida de los opioides, con un riesgo del 74% y la cocaína con un riesgo del 61%. La marihuana aumenta el riesgo de fibrilación auricular en un 35%. Los latidos irregulares del corazón pueden conducir a condiciones cardiovasculares más graves debido a la formación de coágulos en las aurículas. Estos coágulos pueden romperse y causar un accidente cerebrovascular mortal. Los accidentes cerebrovasculares resultantes de este tipo causan más de 150.000 muertes por año y afectan a alrededor de 12.100.000 personas solo en los Estados Unidos.